Doctora Birna Johnson, en pocos minutos candidata a la Alcaldía de la Ciudad de Santa Marta. Se había imaginado en algún momento que usted sería candidata de la Alcaldía de la Ciudad de Santa Marta. ¿Cómo recibe todo esto? Bueno, lo recibo con mucha humildad, lo recibo con mucha fe en Dios. Pienso que es algo que se ha venido dando paulatinamente y que Dios ha permitido. Y además lo recibo como un gran reto en mi vida. Es un reto que no voy a defraudar, es un reto que además agradezco a todos los amarios que hasta este momento han venido respaldando cada una de las firmas que fuimos a recolectar en los barrios. Cada vez que fuimos a un barrio, a un sector, a una tertulia, a una casa, a una familia, lo que recibimos fue cariño, recibimos calidez, recibimos cariño y sobre todo recibimos fortaleza. Mucha fortaleza y eso es lo que nos hace cada día seguir adelante. Entonces lo recibo básicamente con mucha humildad y con el compromiso con todos los amarios que si es la voluntad de Dios llegamos a gobernar Santa Marta, lo haré de la manera más humilde, más comprometida, más honesta, más transparente, más leal. Y sobre todo para luchar por los derechos de las poblaciones vulnerables, de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores y de las mayorías que es lo que ha caracterizado a Fuerza Ciudadana. Cuéntele a todos los televidentes en ese momento que ustedes sufrieron un altercado al entrar aquí a la registraduría. Cuéntele a todos qué fue lo que sucedió exactamente. Sí, ha sido muy bajo la verdad lo que nos han hecho. Íbamos entrando a la registraduría y empezaron a tirarnos huevos. Aquí está la prueba y tengo la prueba de que nos tiraron huevos. Incluso yo venía con mi hija, mi hija venía al lado mío, mi hija es menor de edad. Los hijos de Carlos Caicedo también estaban allí. No respetaron a nadie, no respetaron menores de edad, no respetaron adultos mayores, no respetaron nada. Y nos bañaron con huevos. Y la verdad es que esa es la forma en la que las personas cuando están muy preocupadas o muy temerosas de que nosotros vamos siempre en aumento y con el apoyo del pueblo, esa es la forma que reaccionan. Pero es esa forma en la que reaccionan, nosotros no vamos a entrar a ese juego. Nosotros somos personas respetuosas, siempre lo hemos sido, somos personas además respetuosas de la democracia, de las personas. Vamos a seguirlo siendo y así les enseñamos que nosotros no tenemos esas mismas actuaciones. Doctora Virna, las mujeres samarias nos caracterizamos por ser valientes, por ser echadas hacia adelante. ¿Cuál sería el mensaje para todas esas mujeres que nos están viendo en este momento? Y de pronto todavía no han tomado esa decisión de creer y de apoyar la política. Las mujeres que me ven en este momento y las que me escuchan pueden estar seguras que tendrán a la primera vocera de ellas, a la persona que luche por sus derechos, a la persona que trabajará constantemente para que la violencia intrafamiliar cese, para que disminuya, para que las mujeres que todavía no tienen la autoestima como debe tenerla toda mujer, es decir, en alto, podamos trabajar para que sean personas que su autoestima no la dejen de caer, para que sean personas que sepan que valen, que las mujeres podemos, que somos berracas, que todos los que ponen en nuestras manos los sacamos adelante, que vemos por nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hogares, nuestras familias y también podemos ver por todas las cosas que ponen en nuestras manos en materia laboral. Yo espero que la fuerza de la mujer me acompañe en Santa Marta, porque las mujeres unidas hacemos mucho. Recuérdenos los ejes principales de su campaña como candidata a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta. En el programa de gobierno tenemos cuatro ejes, esos cuatro ejes están basados en un gobierno ciudadano, transparente, competitivo, moderno y sobre todo de equidad en los derechos para todos. Un mensaje para todos los amarios, ¿por qué debemos darle el voto de confianza a Birna Johnson? Bueno, los amarios deben darme el voto de confianza porque soy la persona que va a consolidar el cambio, que va a seguir con la transformación de Santa Marta, que todo el cambio que ha tenido Santa Marta desde el año 2012 a la fecha ha sido mucho, pero falta, sabemos que falta mucho todavía por hacer. Hay que hacer más parques, hay que hacer más centros de salud, hay que hacer más inversión social, hay que invertir más en el deporte, hay que invertir más en la cultura, hay que invertir más en los niños, hay que invertir más en la seguridad y las personas pueden estar seguras que consolidaremos el cambio.